Sí, sinceramente en esta mañana quiero que ustedes tengan un mensaje, un mensaje que pueda repercutir en esta administración 2012-2016. Solo quiero mencionar esto y quiero dejarlo entre paredes. Mi compromiso en campaña es dignificar a cada una de las personas y ustedes como autoridades de cada comunidad, quiero que trabajemos armoniosamente, quiero que trabajemos en la armada. Yo estoy dispuesto para trabajar con cada uno de ustedes. Y de hecho, lo hemos venido haciendo en estos días, en esas tres semanas que llevábamos ya de gestión municipal. Créanme que para mí ha sido un gusto poder visitar las diferentes instituciones. Hablamos aquí de algunas comunidades que ya no lo hemos hecho. Hemos ido a evaluar las necesidades que hay en los distintos establecimientos educativos. Y así, en muchas ocasiones ya hemos llegado a algunos de los lugares ahí para verificar las necesidades que existen. Definitivamente no lo hemos hecho por todos, pero esta es una muestra de que en realidad esa administración tiene todo el interés de poder trabajar con cada uno de ustedes. Y esta es como una iniciativa de su servidor. Pero también cabe mencionar en esta mañana que tenemos las instrucciones del presidente de la República de Guatemala, nuestro país, por supuesto, Otto Pérez Colina, de la vicepresidenta Rosana Valdez. Nos hemos estado con ellos en un par de ocasiones, ya ellos como ya electos en su momento, y ahora ya como presidente y vicepresidente, donde las instrucciones de ellos es llevar al desarrollo, pero para esto se requiere la participación de todos. Ellos están para esto y definitivamente, de igual manera, nosotros acá como actividad principal, y para lo cual yo les invito que podamos tomarnos de las manos y poder llevar al desarrollo a través del aporte de cada uno de nosotros, y cuál es nuestro granito de arena. Yo siempre he dicho, el hecho de decir, el granito de arena se necesita sacrificio, se necesita aportar ideas, se necesita dar su tiempo, así como estamos en esta mañana. Por eso, yo les digo de todo corazón que estamos dispuestos a trabajar con ustedes con mucho entusiasmo. Así que, es nuestra primera reunión, es la primera que estamos celebrando, y habrá muchas más adelante, primero Dios, para coordinar todo tipo de actividades, de necesidades, que tengamos en estos cuatro años, que si Dios nos permite, pues estaremos viendo los resultados en estos cuatro años. Por lo tanto, de todo corazón les digo, bienvenidos, aquí tienen alcalde amigo, que quiere trabajar con cada uno de ustedes. En esta ocasión, quiero que tengamos la comunicación, que hagamos una bonita coordinación directamente con su servidor, y por supuesto también con los miembros del consejo municipal, y también de las distintas oficinas técnicas que tenemos acá en el edificio municipal. Ahora, a decirles la comunicación será importante, por favor, con toda confianza y ámbanos, abóquense. Muchas veces tratamos de que la información tal vez llegue por terceras personas, y yo les quiero pedir, hoy por hoy, todos, creo yo, y algunos hasta tienen dos, tal vez teléfonos, ¿verdad? Pero todos, por lo menos tenemos un teléfono. Yo les decía, la comunicación y la coordinación. Mi participación como alcalde, yo debo de ver varios temas. El ejemplo de hoy es la verificación de los proyectos, la gestión de los proyectos. Aquí, Don Ojino, el presidente del Poder, decía, como alcalde, debe de aprovechar bien, bien el tiempo. Muchos de ustedes han dicho que queremos hablar con el señor alcalde, necesitamos para servirles definitivamente. Pero también en las diferentes instituciones dicen, bueno, queremos que venga el alcalde. Entonces no podemos dividirnos en dos partes, ni mucho menos en tres. Solo es cuestión de que podamos hacer una bonita coordinación con ustedes, para que, para ustedes, en el momento que necesiten hablar con su servidor, para eso están los teléfonos. Ustedes pueden llamar y decir, bueno, queremos llegar a la municipalidad, queremos saber si está el señor alcalde. Están los números de teléfono. En su momento se los vamos a dar.